Cada vez que vamos a hacer una fiesta no sabemos con qué artistas locales contamos o conocemos y bueno, el registro este tiene como fin ubicar dentro de ciertas categorías a los diferentes artistas en los rubros que tienen, cuáles son sus fortalezas y bueno, y empezar a trabajar de ahí, cosa de que cada vez que tengamos un festival, una fiesta, podamos decir, bueno, contamos con determinados artistas porque a veces llamamos a las localidades y nos dicen, no, no tenemos grupos y en realidad no es que no tienen, no los conocen, entonces la idea es fortalecer, empezar a dignificar la tarea del artista, ese es uno de los lineamientos principales, realzar nuestra tarea como artistas y bueno, tratar de fortalecer la cultura departamental, llegar a lograr a tener una marca cultural departamental, ese es uno de los objetivos que tenemos. Este registro incluso podría servir para un futuro intercambio entre la región, entre departamentos, cuando hay intendencias que de repente solicitan también para determinada actividad. Lógico, sí, porque si bien nosotros tenemos grupos estables dentro de la intendencia, es necesario promover los artistas departamentales. Estuvimos en Colón y en Concepción promoviendo lo que va a ser el mes de Artigas, este septiembre, y allí mismo ya empezamos a establecer las conexiones con el director de Colón, con el director de Concepción y ya estamos pensando para octubre empezar a hacer esos intercambios, con buenas actividades, con excelentes artistas de Argentina, pero también con excelentes y brillantes artistas que tenemos en el departamento y que es necesario que le demos un poco más de realce a esta actividad que es importantísima y que mueve el departamento.